Empezamos mal el vídeo, eh. Me estaba yo maquillando... Vale, y tan mal que me he conectado el micro. Como os decía, me estaba yo maquillando y de repente... ¿Cómo puede ser que se parta esto? Es matemáticamente imposible. Aunque dicen que lo que mal empieza, bien acaba. Hola, ¿me echabéis de menos? Yo sí. Pues bueno, os quería hacer un par de actualizaciones antes de hablaros del vídeo. En especial que vamos a hablar de la nueva Beauty Box de Body Box. Que como me gusta esta empresa últimamente, soy fan, muy fan. La caja pesa, que eso siempre me gusta, de las cajas de suscripción. Y quería haceros un par de actualizaciones antes de meternos de lleno en la caja. Por ejemplo, el primero de todo, por el maquillaje de hoy. He estado utilizando esta base de maquillaje, que es una de mis favoritas, la que se me ha roto el aplicador. Es esta de Physicians Formula. El acabado que deja es como bastante natural. Ahora mismo no sé si es exactamente mi tono, creo que tendría que haberlo bajado un pelín. Pero me gusta mucho el efecto que tiene. Es esa base de maquillaje que cuando me preguntan que qué llevo, que me veo muy guapo. Es esta la que llevo casualmente. O sea, para mí, lo he dicho en algún vídeo hace mucho tiempo. Pero es como la base de los guapos. Porque es que te deja la piel como si de verdad fuese tu piel. No sé, es como un resultado y un acabado muy bonito. A mí me encanta esta base de maquillaje. Y me la he puesto porque este fin de semana he tenido rodaje. Me acerqué un momento al equipo de maquilladores. Y le estaba preguntando qué tipo de base de maquillaje estaban utilizando para ese rodaje. Esperándome yo una Dior, yo qué sé, una Dior, una Charlotte Tilbury, un algo. Y de repente coge y me saca esta de Physicians Formula. Que dentro de que no es una base muy económica, tampoco es de un precio súper alto. Es para mí este tipo de rango es medio cost. Porque creo que este producto... Yo creo que cuando lo compré costaba como 9,90€ o algo así. No llegaba a los 10€. Y yo creo que ronda entre eso. Entre unos 9 y 12€. Si es que no han subido mucho los precios. Y me encanta. Otras cosas de maquillaje que os quería enseñar era el iluminador que llevo hoy. Que es este, aquí, de Crash Cosmetics. Os lo enseñé como que me lo había comprado. Yo lo tengo en el tono Cádiz. Y también lo tengo en un frasquito de cristal. Prácticamente es el mismo tipo de producto. Solo que el aplicador es diferente. Es en este tipo de aplicadores. Y este lleva en concreto 8ml. Como podéis ver el reflejo es muy bonito. Se puede modular. Incluso podría ser mucho más reflectante de lo que llevo ahora. Pero para la luz y la iluminación que hay hoy. Creo que es suficiente. Me lo he aplicado como siempre. En las partes más destacables y más altas del rostro. Y me gusta muy mucho el efecto que deja. Sí que de los que tengo. No es de los más más favoritos. Porque la luz que me emite. Creo que es más blanca. Más fría. Que lo que me gusta a mí. Que suele ser pues una luz más natural. Más a lo mejor doradita. Champañada. Pero creo que me gusta mucho. Y que vale su precio. Tengo otros iluminadores low cost. Que también me hacen este efecto. Y no hace falta irme a marcas más reconocidas. Ni demás. Pero creo que Crash Cosmetics como empresa. Como tal. Está haciendo las cosas muy bien. Y tienen productos de muy buena y muy alta calidad. También os digo que llevo el contorno este de Revolution. Que os lo enseñé. Y que ya por fin he utilizado hoy. Lo he estrenado para este vídeo. Me gusta muchísimo. Yo lo tengo en el tono dark. Y vienen en total un 6,7 gramos de producto. Es un contorno en crema. Muy fácil de trabajar. Ahí veis el manotazo que le he pegado. Se difumina muy bien. Y el color es muy bonito. Creo que no es exagerado. Creo que tampoco desaparece al aplicarlo en la piel. Así que justamente es perfecto para mí. Porque me encanta el tono que da. Creo que como ya tienen el tono dark. Significa que deben tener otros rangos de tono. Así que me pondré a investigar. Y por cierto. Sobre el iluminador. Os quiero decir que voy a cometer una locura. Y creo que me voy a comprar el... No sé cómo se llama ahora. Boom. Hidra, boom, no. Bueno, Diamond Bomb. Se llama Defenty Beauty. Que es el iluminador este de la Rihanna. Que realmente no es iluminador. Sino que es purpurina prensada. Pero digamos que es como una purpurina más de lujo. No como una purpurina como de bazar. Que sí que brilla mucho. Pero que al final el gránulo es el que es. En fin. Yo no soy defensor ni hater tampoco de los iluminadores. Que llevan shimmer o purpurina. Sé que esto a mucha gente le molesta. A mí me llega a molestar en el momento en el que se ven... Como muy mal esparcidos los granulos de purpurina y demás. Pero este iluminador llevo días swatchándolo cuando paso por Sephora. Cuando lo veo. Cuando lo veo en gente. Y creo que para el día a día. No es un iluminador demasiado ponible para el día a día. Pero sí que para fiestas. Para la noche. Para grabar incluso en vídeo. Que es lo que me encuentro. Otras personas que trabajan con vídeo. Con cámaras con iluminación. Deja un efecto muy bonito. Y como ahora últimamente estoy trabajando mucho en rodajes. En directos y demás. Creo que me lo voy a comprar para probarlo. Lo sé. Vale pasta. El precio es de unos 40 euros. Y es purpurina prensada. No quiero pensarlo mucho esto. Solo quiero ver el resultado. Yo lo quiero enseñar por aquí. Para que me llaméis chaquetero. Aunque como os digo. Yo los iluminadores es una cosa de mis cosas favoritas. Y no me gustan más porque tengan menos shimmer. Me gustan más simplemente porque el efecto sea el deseado. Y es verdad que no me gusta ir muy purpurinoso a la calle. Me pasa con los ojos. Con la base. Con muchos productos que son para piel. No me gusta ir reluciendo purpurina. Pero si el efecto es bonito. No me importa llevarla. Y las últimas cosas que os quiero comentar. Antes de hablar de la caja en particular. Son estas dos novedades de aquí de Mercadona. Que hacía mucho tiempo que no me compraba allí. Sobre todo cosas de maquillaje y demás. Este para empezar. No es así como maquillaje maquillaje. Es el producto Roll On de labios. Por supuesto que es de Deli Plus. Y viene en un total de 15 mililitros. Se hace llamar Serum Labial Efecto Volumen. Y se cuida y rellena desde el interior con ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. Reforzando el con colágeno, manteca de karité y glicerina para mantener la hidratación y firmeza. El extracto de guindilla y el mentol mejora la microcirculación potenciando el grosor de los labios. Modo de uso aplicar varias veces al día. Tengo facturita. O sea, tengo ticket. Este producto cuesta 5 euritos. Y como os he dicho en vídeos anteriores. Que yo es que cuando veo las cosas soy un poco vidente a veces. Os dije que para este año 2023 nos esperan sobre todo muchísimos lanzamientos. O muchísimos dupes o inspiraciones de Lip Injection de Too Faced. Que no digo que sea el producto pionero. Pero sí uno de los más conocidos y reconocidos en el mundo del maquillaje. Y es este tipo de productos que pretenden hidratar el labio. Engrosarlo, hacer que se vea como más hinchadito y demás. Así que lo vi. No lo he probado todavía. Es la primera vez que me lo voy a poner. Por eso he dejado los labios bastante limpios. Lo que sí hice ahí es swatcharlo a nivel de olor. Y os tengo que decir que el olor te atrapa. Me huele como a frutitas. No sé. Algo muy muy rico que es. Pero no chupar porque entonces se me va a hinchar la lengua. El aplicador tampoco es que sea de mis favoritos. Así de rolón y con esta bolita como de metal. Pero bueno. La verdad es que sí que es agradable. A la hora de usar. Y no es nada parecido a un gloss. Es simplemente como si fuera agüita. Ya estoy notando el efecto de mentón. Yo creo que hay dos efectos muy claros. Que uno de ellos es este que es mentolado. Que como que te refresca el labio. Y por otra parte el efecto este como de guindilla digamos. Que es el que te lo hincha porque es el que te hace pintar. Pintar no picar. Entonces ahora mismo no siento picazón. Veremos a lo largo del vídeo si empiezo a sentirla. Y veremos a lo largo del vídeo si mis labios han evolucionado. Porque no tengo los labios más gruesos del mundo. Así que estoy un poco hecho puesto a prueba. Y por último el siguiente producto de maquillaje que os he enseñado. De Mercadona es este. Se llama The Highlighter. No lo he abierto todavía. Pasa esto que os comenté con el producto del iluminador de la Rihanna. Que es que algunos de ellos tienen más shimmer y otros menos. Me gustaría saber cómo se abre esto a presión. Vale. Pues la paleta es así. La verdad es que es muy bonita. Viene en cinco iluminadores diferentes. Con subtonos diferentes. Este producto me ha costado 8,50. Se llama Iluminador Mystic. Trae un espejito bastante guay. Tiene bastante calidad. Se ve todo perfecto. Y bueno. Os hago un poco los swatches. Pero creo que este producto lo veremos mejor en otro vídeo. Me iré aplicando todos los que pueda. Porque no tengo tantos pómulos. Este es el central. Que es el que tiene más gramo de producto. Para que lo podáis diferenciar. Es este de aquí. La verdad es que tiene una diferencia bastante notable. ¿Veis cómo este es más blanquito? Quizá deja un resultado más como este. También os tengo que decir que sin difuminarlos. Se ve mucho cuando no le da la luz el trazo. Pero al difuminarlos se pierde completamente. Así que esto puede ser un jazz. Y como siempre. Pues hay algunos que tienen ese tono más rosita. Y algunos como más metálicos. Así que ahí está el swatch de todos los iluminadores de esta paleta. Y me la dejo un poco a la vista. Como he hecho con el contorno de Revolution. Y el iluminador de Class Cosmetics. Me lo dejo un poco aquí por la mesa. Para enseñaroslo. Porque lo probaré por primera vez. Para que lo veáis aplicándose en el pómulo. Actualización. Me sigue sin picar el serum este de labios. Pues venga. Vamos allá con la cajita. Bodybox ha llegado relativamente pronto. En la primera quincena del mes. Por lo menos. Que es lo que necesito para vivir. Es más. Ha llegado dentro de los primeros 7 días del mes. Que eso es muy buena señal. Nos trae un folletito. Con información de la empresa BMD Cosmetics. Tu nueva cosmética natural. Y como siempre. El folletito con seguramente. Los productos que trae. O las opciones que te pueden haber tocado. Vamos allá. Voy a leerlo por orden de. Por el orden de aquí. Del folleto. Empezamos por. Irona Naturet. Discos tonificantes. ¿Dónde están esos discos tonificantes? Pues aquí están. Son un pack. De discos tonificantes. Veo que. Tienen algún tipo de relación. Con los arándanos. Tónico hidratante. Zika. Más arándanos. Hidratantes. 10 discos. 10 pads. Vale. Pues son unos pads hidratantes. Su precio de las 10 unidades. Es de 3,95. Así que esto es lo que valen. Dice. Probemos en primicia. El nuevo lanzamiento. De Irona Naturet. Discos ya impregnados. Con una fórmula tonificante. De última generación. Listos para usarse. Ahora tonifica. Equilibra. Y prepara la piel. Es mucho más cómoda y fácil. No te saltarás este paso de tu rutina. Nunca más. Y además su sistema doble cara. Y su textura más suave y fina. Que el formato tradicional. Lo hace mucho más eficaz. Y placentero. Es una fórmula natural. Clean y 100% biodegradables. Y hay dos opciones diferentes. Ah. Te podrían haber tocado dos. El tónico exfoliante iluminador. Que lleva AHA y PHI. Y enzimas de piña. Perfectos para las pieles normales. Mixtas y grasas. Que debería haber sido el mío. Y este. El tónico hidratante y reconfortante. Con zika. Pantenol. Arándano. Ideales para todo tipo de pieles. Incluidas las sensibles y delicadas. Bueno. Pues yo tengo un poco de todo. Así que los dos me hubieran ido bien. Porque sí que también la tengo como sensible y delicada. Así que bueno. Primer producto de la caja. Empezamos bien. Siguiente es. John Frieda. John Frieda es este de aquí. Creo que este producto es novedad. Sí. Me gusta esto. Que cuando hay nuevos lanzamientos. La gente que somos suscriptores en cajas. Nos enteremos de los nuevos lanzamientos gracias a esto. Esta es una de las razones de peso. Por la cual estoy suscrito a cajas de suscripción. Para recibir cositas así. Que todavía a lo mejor no podemos ni siquiera encontrar en el mercado. O que sí. Pero son tan nuevas que todavía. Según qué empresa o qué marcas. No han podido encerrar esos tratos. Y les hayan llegado todavía a los supermercados y demás. Este producto. Que es de 100 mililitros. Es del tamaño venta. Cuesta 10,95 euros. Dice que es un nuevo lanzamiento. Que es una mascarilla milagrosa nocturna. Y consigue eliminar el 64% de los daños de tu cabello. Y sallar las puntas haciendo magia durante la noche. Distribuye una pequeña cantidad por todo el cabello. Húmedo o seco. Evitando las raíces. Su fórmula única de lavanda. Y sándalo. Se absorbe rápidamente. Y deja un aroma muy relajante. Cabello preparado. Suave. Nutrido. Y sin encrespamiento. Peina como quieras. No es necesario aclarar. Eso me encanta. Adecuado para todos los tonos y texturas de cabellos. Naturales y teñidos. Y apto para veganos. Singuladerm Expert Contour. Uh, contour. Eso que es. Me gusta, creo. Este producto de aquí. Que, a ver. Es bastante chiquitín. El precio de venta de los 15 mililitros. Este es solo de 5. El de 15 cuesta 29,90. Y este es de 5. Así que me imagino que... A ver. No soy muy de mates. Pero debe costar entre unos 7 y 8 euros. ¿Vale? Singuladerm Expert Contour. El tratamiento experto para el cuidado del contorno de los ojos. Que hidrata, mejora la elasticidad y previene los signos de fatiga y envejecimiento en el contorno de ojos. Con triple acción. Antifatiga, que reduce las bolsas y ojeras. Efecto lifting en el párpado y protección contra la luz azul. Radiaciones de las pantallas digitales. Su fórmula combina el factor de crecimiento Celay TM. Con el extracto biotecnológico Neweu TM. Y el activo marino Arctalist TM. Pues bueno. Ahí tenemos un contorno de ojos. En un formato pequeño. Sí que es verdad. Pero yo los contornos de ojos, en mi caso, que acumulo tantos. Prefiero que sean pequeños. Porque así los acabo rápidos. Como yo voy diciendo vídeos atrás. Tengo un contorno de ojos. Que en qué momento me lo compré. De 30 mililitros. Que es que lo utilizo mañana y noche. Y además con ganas de acabarlo. Porque tengo ganas de probar otros que hay en cola. Y llevo demasiados meses ya con este contorno de ojos. Que se acabe ya por favor. Y estas son las últimas. Lo meto en nada. En mi cajita de productos terminados. Vídeo que os haré próximamente en el canal. Y vamos a por los dos últimos productos. Que rápido, ¿no? Pasa todo esto. El primero es de la empresa Veran de Birds. Y es el Super Seed Oil. Así que entiendo que es este de aquí. Os enseño el producto para que veáis la caja por fuera. También mientras os enseño la caja. Os digo que lleva Jojoba. Su contenido es de 50 mililitros. Y ahora os lo quiero enseñar también por dentro. Porque tengo yo esta curiosidad. Es este de aquí. Es en cristalito. Y vamos a ver qué nos dicen de él. ¿Quién es? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Para empezar, el precio. Son 50 mililitros. Que es el tamaño original. El tamaño venta. Que cuesta 29,50 euros. Este super aceite 100% natural y vegano se convertirá en tu arma secreta para combatir la piel de aspecto apagado con pérdida de elasticidad tirante o seca. Los aceites ecológicos de jojoba, onagra y comino negro ayudan a proteger y reparar la barrera cutánea a redensificar la piel y a disminuir las líneas de expresión. Algunas formas en las que puedes utilizarlo son. El tratamiento nocturno perfecto. Aplícalo como sustitutivo de la crema de noche o contorno de serum y deja que su potente acción nutritiva y revitalizadora hagan su trabajo. Amanecerás con la piel jugosa y renovada. Mezcla unas gotas con tus cremas habituales y potenciará su función. Como cura intensiva para pieles castigadas o extra secas, incluso alguna rojez o eczema. El aceite la reparará y creará una fina película para evitar futuros daños. Prepara la piel extraordinariamente bien. Usarlo como primer antes del maquillaje en rostro y labios. De esta manera estará más integrada con tu piel o para añadir un punto de luminosidad en zonas apagadas de la piel. ¿Me estás diciendo que lo utilice a modo como de iluminador? No sé, tengo mis dudas en cuanto a eso porque a veces me ha pasado de tener productos que son muy aceitosos. Y este es 100% un aceite. De aplicar menos de la piel y que por culpa de qué ingredientes o de qué estuviera formulada la base de maquillaje. Hacía el efecto agua y aceite. Que me retiraba como la base de maquillaje porque al final siendo un aceite lo que hace es como un poco destruir cosas que llevan agua y demás. Entonces como iluminador así encima del maquillaje no lo veo. Como cara lavada y aplicarlo en zonas como para que sea más brillosito, más jugoso y demás. A lo mejor para eso sí que me atrevo más. Dentro de que me lo imagino quizá demasiado grasiento para según qué tipo de pieles. Entre ellas la mía. Pero bueno, podemos investigar. Me encanta que vengan aceites, que me encanta que vengan productos tan grandes y con un precio como tan alto valorado. Y acabamos con este que es de la empresa del folletito que hemos visto al principio del vídeo en el momento en el que abría la caja. Es de la empresa BME de Cosmetics y es la espuma facial limpiadora. Muy bien. El formato de 150 mililitros que es el que nos viene en la caja cuesta 6,90 euros y dice que esta solución limpiadora se transforma en una suave espuma que limpia y renueva la piel. Mejorando su textura, su pH ligeramente ácido, favorece el equilibrio del manto hidrolipídico. Además está enriquecida con principios activos como el ácido hialurónico, fundamental en la hidratación y elasticidad de la piel. Su molécula se queda en la superficie de la piel hidratando y evitando la pérdida superficial de agua. Vitamina C antioxidante que ofrena la actividad de los radicales libres responsables del envejecimiento. Estimula la síntesis del colágeno y además actúa como despigmentante. El alfa hidroxiácido que regula el exceso de grasa y limpia los poros disminuyendo los brotes de acné, suavizando la textura de la piel y aportando luminosidad. Y la betaína, el activo de eficacia demostrado como hidratante y anti-irritante, estimulante de la producción de colágeno y potenciador de la síntesis de ácido hialurónico en la piel. Aplica sobre el rostro húmedo con suaves movimientos circulares para arrastrar las impurezas y después aclara con agua evitando el contacto con los ojos. Al final del folleto nos dicen que muy pronto tendremos la edición especial Bodybox Intimate disponible en Bodybox.es. Pues ya está, este ha sido todo el contenido de la caja. Espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo o nuevo en el canal, bienvenida. Suscríbete al canal si no lo estás, porque qué locura sería no estarlo. Y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta para que se pueda mover más por redes sociales. Si eres nuevo o nuevo, que últimamente en estas últimas dos semanas o así hemos sido 15 suscriptores y suscriptoras nuevas en el canal, pues te pido porfa que le envides estos vídeos a gente que conozcas, a gente que creas que le puede gustar e interesar este tipo de contenido. Así nos vamos sumando todos al carro y de ellos otros y de ellos otros y de ellos otros, etc. Sígueme también por aquí por redes sociales que me llamo igual que en el canal, Jcap Makeup y que por ahí os aviso siempre de que subo vídeo cuando YouTube se lo olvida y así también os informo de otras cositas. Y por aquí abajo te espero en comentarios comentando todo lo que tú quieras. Por ejemplo, qué te ha parecido esta caja, qué te han parecido los productos que te he enseñado al inicio del vídeo o qué tal has pasado el fin de semana. Así que nos vemos en un vídeo muy próximamente, os voy leyendo en comentarios. See you soon! ¡Gracias!